Señor, aquí mis suscriptores le quieren agradecer por tan bonitas verbenas que usted organice, mis suscriptores. Ah, pues está bien, pero que venga. Que venga, mea como que nada más usted. Estamos invitados por aquí, ya ven el invierte que tenemos un buen ambiente, un buen clima, afortunadamente con nosotros aquí. Tenemos muy buena asistencia y estamos contentos. ¿Cómo viste la música? Muy padre, está bien contento por la música. Oiga, este, ¿y cómo quiero hacer pieza más o menos? Empezamos desde las 7 y media. 7 y media. 8 y media, 9 y media, 10, 2 horas, 2 horas y media, seguro. El show con los presidentes aquí. Ah, muy bien. Quiero participar. El siguiente martes tenemos a los Nota Voice, un evento que toca el rock de los 60, también muy estimado aquí por todos nosotros, toda la gente que viene aquí y están todos invitados. Y el último viernes vamos a tener a José Luis Payán con una exhibición de canto. ¿Una exhibición de canto? ¿Tanco? Ah, qué padre. Él es un maestro muy bueno de canto. Ah, muy bien. Yo, ay, ¿cuál es usted? Sí, pues yo voy, ya me tengo que ir porque decirme mamá con la, pero quiero poner el equipo. Muchas gracias. Perdóneme, voy a hacer la... Sí, cómo no, muchas gracias. Perdóneme, voy a hacer la... 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 Ha llegado el momento, mi hijita del alma, y hablar sin mentiras. Espere mucho, compadre sin confiados, y tú subirme a mirar. No, pues muchas gracias, con esto, con esto anima todavía más al canal. Si, Robert es de los mejores suscriptores, tengo muchos, tengo muchos, pero él es de los mejores suscriptores que tengo. Muchas gracias, Robert Rivera. Ahorita se los da.